Chavales, chavales, a ver, a ver, me estoy estresando, pero ¿qué es este juego? Upgrades, estoy viendo aquí más cosas que son pets, huevos, ¿qué es esto? Luego ahí tengo el castillo, una cascada, cosas misteriosas, mundos, ¿pero esto qué es? ¿Dónde ha estado este juego durante todo este tiempo? Bueno, 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 estamos en Anime Clicker Simulator Y estoy, estoy flipando porque es que más de, más durante, más de un día he estado mirando La página principal de juegos de Roblox y acabo de ver que está este juego, tío Y digo, pero ¿cómo es posible que no lo haya visto si está en primera fila? Es que estoy medio ciego o algo así, chavales, no sé si me estoy explicando, no sé si también nos pasan estas cosas Pero bueno, que acabo de ver este juego anime y creo que lo tenía que subir al canal Pero lo más importante, traer códigos para hacernos pros Porque esto tiene pinta de ser muy, muy, muy chulo Como podéis ver, estoy totalmente nub Así que vamos a probar de jugarlo así un poco por encima con codes A ver qué tal, así que venga, ¡vamos con el vídeo! Seguro que si tú eres pro y estás viendo esto Dices, Bitroner, ¿pero cómo puede ser tan...? ¡No! Bueno, pues acabo de empezar, tío A ver, ok, próximamente ¡Oh! Yo he visto el castillo, pensaba que podía entrar Pero no, creo que es momento de ir a ver los códigos Yo estaría jugando aquí un rato ¡Oh, Vegetta! Espera, espera, seguro que eres un boss Seguro que eres un boss, ¿a que sí? ¿a que sí? A ver, voy a intentar derrotarlo ¡Toma! A ver, no, no puedo pegarlo porque... Ah, mira, si se doy aquí, no baja Esto no baja, tío Esto va muy lento ¡Vegetta! Esto es demasiado poderoso ¡Vegetta, que te estoy viendo la papada! Bueno, bueno, sí que me estoy enrollando Vamos con los códigos, chavales Que tengo unos cuantos códigos aquí Vamos a introducirlos Así si tú también eres nook como yo Y acabas de entrar a este juego También podrás hacerte pro más rápido Pues vamos a meterlos Y para ello, primero de todo, nos tenemos que ir a... Normalmente es un Star... Aquí, aquí, le damos aquí Y vamos con los codes, cracks Demon Clicker Reclamamos Vale, ok Con esto, en teoría, tenemos que tener yenes O sea, dinero, ¿vale? Ok, ¿qué más? ¿qué más? Tenemos otro código, que es este Super yen Reclamamos Vale, perfecto Ya tenemos otro Venga, vamos a por el tercero, chavales Y es... Aquí está Titanic Like Gold Reclamamos Y ahí lo tenemos Esto también nos tiene que dar, creo que yenes Y un boss de un potenciador o algo así Venga, seguimos Tenemos más códigos De hecho, tengo bastantes Así que yo creo que nos podemos hacer bastantes pros Ahí está el siguiente Vale Venga, vamos, vamos a meterle caña Que quiero más codes Necesitamos más codes Ahí está Clicking Power Reclamamos Ok, perfecto Vamos con el siguiente, chavales Que es este de aquí No quiero demorarme mucho Like yen, boss Perfecto Otro más, otro más, otro más Bueno, puede que algunos ya los tengas Pero los que no Pues apúntatelos para poder reclamarlos Click, boss Reclamamos Perfecto Vale, nos quedan ya pocos Pero vamos a meterlos todos Para que no os quedéis sin ninguno Spraden Capet Vale, ok Yo creo que después de esto Puede hacerme probar bastante rápido, ¿no? A ver Super clicks Ok, ¿qué más, qué más, qué más? Vamos aquí al siguiente Si es necesario, ponpaos en el vídeo Para poder poner los códigos fácilmente Lucky Like Gold Perfecto Metemos este Monster Gen Y release Genial Vale, vale, tío Toma, 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 toma Vamos Vamos Bueno, antes de irme Creo que al menos voy a pillarme una mascota ¿No? Vamos a abrir alguna A ver qué me sale A ver Vamos, vamos ¡Ey! Tenemos a Roku Ok Vale, vale, vale Y luego aquí en upgrades Creo que te puedes ir mejorando las cosas ¿No? Pues a ver Por ejemplo Velocidad de movimiento Pues mira, me subo la velocidad Más renuncimientos Velocidad de abrir estrellas Más almacenamiento Change crítico Más yen Pues quiero más yen Sí, sí, claro que sí Vale ¡Oh! Me he quedado sin... Me he quedado medio pobre, ¿no? Pero al menos ahora tenemos la mascota Vamos a ver A ver Pues voy a equiparme esta mascota Ok Pues ahí lo tenemos ¡Ey! Está chulo, tío Aquí lo tenéis A Roku Vale Y ahora al hacer así Pues en vez de 3-3 Pues algo así ¡Oh! Esto va bastante más rápido Dejarme en los comentarios Si os gustaría que subiese Cómo jugar a este juego Y que me hiciera pro Y si os mola la idea Pues ya sabéis Lo iré subiendo al canal Para ayudaros a convertiros En unos auténticos proasos Y sobre todo los codes Que os he dado También aprovechad Que son boss Y van caducando Ok, cracks Pues nada más ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!